Hoy escuché algo muy interesante Gracias Barto Un canto a la vida En esta misma emisora, en Radio del Plata Bueno, son dos milagros Seguimos enganando amigos con Alejandro Dolina Amigos cercanos Disculpe Lo que es peor, yo estoy de acuerdo En el programa de Cristina Pérez a la tarde Está Cristina Hay buenos programas aquí, ese es uno El de Darío es otro Mi predilecto es el de Tom Lupo Que nos precede A mí me gusta el de Darío Villanueva A mí es que no sucede Ese no me puede gustar porque no lo puedo escuchar Bueno, yo hago sacrificio Pero es extraordinario seguramente Está a las 12 del mediodía No lo puedo escuchar por distintas razones Una de las cuales es que estoy durmiendo Bueno, se escucha durmiendo también ese programa Porque la justicia siempre gana Bueno, en el programa de hoy de Cristina Pérez Perdón Sí, sí Comentaba en el caso de Se están repartiendo aquí en la Argentina Bolsas con avispas Ay, ¿a dónde? ¿Todo lo que repartan gratis? En Blastain En Blastain Qué raro, a mí no me las trajeron Sí Esperá levantar la tapa, vas a ver Bolsas con avispas No es para los creadores de chanchos ¿Los creadores de chanchos, el señor? Sí, de cerdos Si usted tiene un creadero de cerdos Usted dijo de chanchos, ¿sabes? Sí, sí Cuidado Y el cerdo, ¿qué trae? Eh, desgracia ¿Cómo que trae? Sí, sí, yo Atrae El pan bajo el brazo Arriba el brazo le atrae el sardos Trae las moscas La mosca es... Atrae las moscas Claro Y cualquier enfermedad que usted pueda mencionar La escarlatina La escarlatina Bueno, la produce la mosca Depresión Yo tenía un cuaderno cuando era chico Un cuaderno que entregaban gratuitamente también Igual que las avispas En la dirección general de escuela Yo lo tenía en mi casa porque mi mamá era docente Y se afanaban los cuadernos Que gratuitamente entregaban a los alumnos La dirección general de escuela Y abajo, atrás Tenía un montón de cosas Para evitar enfermedades Y ahí decía Ahí calumniaban a las moscas como jamás vi Y claro, no, no es calumniar La mosca, vio que la mosca Eran enemigos de la mosca En la dirección general de escuela Comunistas Yo cuando era chico Tenía, no tenía odio a la mosca ¿Y qué le tenía a la mosca? Nada ¿Qué emoción le despierta a la mosca? No, 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 un poco de asco Pero nada más Pero después de leer ese cuaderno Quedé escandalizado Y como en mi casa había moscas Empecé A molestar Claro, a increpar a mi abuela y a mi madre Diciendo que seguramente nos esperaba Nos esperaba la muerte En fecha muy próxima Bueno, usted sabe que Hoy decían en este mismo programa Que solamente en la Antártida Y en los polos no hay moscas Vio Pero en todos los lugares del mundo Hay moscas Qué notable investigación Pusieron un tipo en cada lugar del planeta Claro, solamente para comprobar que sí había mosca Sí Y me llamó la atención también Que la mosca ¿Usted habrá observado alguna vez en detalle una mosca? Sí, sí Bueno Veo que tiene una sopapa Lo mismo que Aristóteles Exacto Que sostenía que tenía cuatro patas Claro O sea que la había observado en detalle Un mal día Así Sí Así como la observé yo Ahora lo que dice usted es mucho más grave Porque si ya ve moscas con sopapa Sí Le va a llegar la mosca a plomero un día ¿Qué es eso? Tiene sopapa pero Yo pensé que era una sopapa No, tiene dos ¿En serio? Sí, no vi las dos sopapas ¿Cómo dos sopapas? ¿A dónde las tiene? A ver, no veo una mosca Que tiene una cosa que hace Para arriba y para abajo No es la mosca primero Y la cosa tiene nombres Me parece que mi vida es más interesante que la suya Lo cual ya es decir, ¿no? Usted ponga un alimento Espere que venga la mosca No va a tardar mucho Y va a ver que la mosca sopapea el alimento Bueno, a mi hijo también no le digo nada O sea, no es que lo toma con sus manecillas No Y se lo lleva a la boca para luego masticarlo Como hace cualquiera No, no, es mucho más asqueroso O lo sopapea, lo cual tiene razón Me da un poco de asco Bueno Un poco más del que ya me daba Ahí le está inoculando todos los gérmenes Habidos y por haber No veo, no veo por qué ¿Cómo no veo por qué? Cuente lo que pasa debajo de la sopa Para Barton, si es valiente No, no sé todo Hay una cosa muy asquerosa Usted la sabe Yo pensaba que el germen patógeno Lo dejaba la mosca porque lo traía en las patas Por andar pisando No, claro ¿De dónde? Es que viene con las patas sucias, creyos Y sí, sí La boca veo que camina sobre cualquier clase de superficie No, la trae la helabona Le camina encima de la polenta Sin ningún escrúpulo la mosca Sí Y transforma eso Bueno, y entonces ¿Para qué necesidad tiene de sopapas para amargarnos la vida? Porque por una sopapa le entra Ah Ah, y por la otra le sale Sí Que sabía que es la mosca, eh Y de ahí usted imagina el resto Bueno, pero ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Bueno, el tema es que es plaga Porque la mosca se reproduce Que ni le cuento Usted sabe que al sexto día la mosca ¿El sexto día de qué? De vida Ah Ya está en condiciones de tener 80 crías ¿80 crías? Crías De ese tamaño 80 huevos Ah, ah Sí Bueno Pero O sea La correspondiente actividad venerea Sí ¿Cuándo la verifica la mosca? Sí, el quinto día, no sé Es muy rápido todo Tiene que saberlo Es muy rápido Pero escúcheme Usted está infamando la mosca Claro, porque si queremos hacer una campaña contra la mosca Sí Tenemos que saber cuál es el día en que se verifica el cortejo El apareamiento El apareamiento No sé si hay cortejo No tiene tiempo la mosca de andar cortejo Sí, me pareció Sí, me pareció La rapidez de todos los procesos Sí Es rápido Pero volvamos a la bolsa de las avispas ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la bolsa de las avispas en este relato? Bueno Les dan esto porque la avispa es el único bicho El único animal Sí, que la mata la mosca antes de que nazca Ya en el huevo Ah, con tipo mal de ojo, así Le pone una cría dentro de la crisálida De la cual crece la mosquita Pero primero, ¿dónde pone los huevecillos la mosca? En cualquier lugar En este momento usted puede ser depositario de huevos de mosca Ahora lo respeto más Discúlpeme que se lo diga así Sí Pero bueno Entonces, cuidado A mí no me gustaría que me persiguieran las avispas Son color de inutilizar los huevos de la mosca Me quedo con los callados huevos de la mosca Y no con la labor intrusa de la avispa Un señor, un ciudadano Sí Perseguido por un enjambre de avispas Y bueno, pero es una manera ecológica No sé De combatir una plaga, señor O sea, una plaga se combate con... Ahora, ¿usted está seguro de que las avispas no causan daños aún mayores Que las ya mencionadas moscas? Eso lo vemos después No No, no, porque Por lo menos las moscas no pican Y dejan un aguijón Sí Dentro de las personas Como sí hacen las avispas Y que de a muchas son capaces de llevarlo a usted hasta la muerte Con mosca y todo Bueno, pero... Se han conocido casos de personas Que al ser picadas Por cantidades industriales de avispas Sí Han fenecido Bueno, pero... Volcándose como escuerzos Abandonados por su familia Acaba de decir la palabra clave Porque así como la avispa le entra a la mosca El escuerzo le entra a la avispa Y ahí es que quiero ver El escuerzo come cualquier cosa, pero... No, señor, come avispas Come bichos, insectos, cualquiera No sea cosa de que en un futuro no lejano tengamos que traer bolsas con escuerza Ahí está Para librarnos de las avispas Y bueno, una plaga se combate con otra Y las dos lavan la carne Y Dios en la de todos Sí Pero imagínese si... Ustedes se estuvieran envenenando Sí Para matar a las moscas Es mucho más grave que tener una avispa en el hombro o en donde fuera Todo así Bueno... Sí, se combate de esta manera ¿Quién está haciendo esta operación? ¿Qué ministerio? Esto lo hace el INTA El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria El de cine El de cine, me parece Claro, muy bien No, no, no El de cine está en todo, señor Eso es el INCA Por una vez la gente del cine va a colaborar con algo No, señor, no es así Los del cine en el cine Me imagino que van a ir todos los actores de cine a hacerse ver Con su avispa cada uno Van a ir a 6, 7, 8 a hablar y a llevar su abeja y llorar No, señor, esto se hace para los... ¿Para qué? Los criaderos de cerdos y todo eso En donde la moja es muy molesta En homenaje a los criaderos de cerdos Entre las gallinas también Ah, me parecía Porque la gallina también, los gallineros Sí Que no se caracterizan en general por... No sigue gastando gallina Por su pulcritud Es cierto, pulcro es un adjetivo que yo como escritor no recomendaría No Para arrimarlo a un gallinero Tienes un canto, ojo, eh Entonces, allí conviene llevar avispas Pero no sé el límite de las avispas, se le digo Lo llevó a visitar el amplio pajar El pulcro gallinero El figón del puerto era más pulcro que el gallinero En que había convertido su habitación Patricio Barto, por ejemplo Hermoso Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, bueno, me pareció una manera muy interesante de combatir plagas ¿Cómo se viene combatiendo la mosca? O sea, ¿qué hace el gobierno nacional para combatir la mosca actualmente? Bueno, actualmente... ¿Qué hace el gobierno de la ciudad para combatir la mosca en la actualidad? No, nada Ah, muy bonito No, pero no es muy bonito Y la mosca muerta de risa Mientras los habitantes se mueren uno tras otro Sí Que es la única manera de morir Se le agarran con las palomas después cuando la mosca en la tan tranquila Claro, mucho matar palomas Y la mosca es mucho más mala Pero, y más fea La paloma por lo menos es el símbolo de la paz Mientras la mosca no Bueno, no puede haber muchos símbolos de la paz Bueno, pero, si seguimos viviendo solamente de símbolos ¿Qué pasa con la cosa? Ahí está Pero, señor, ¿qué tiene que ver la cosa? Nosotros, cosa sí, símbolo no Ahí está Será nuestro lema En la marcha que haremos Abrazando el edificio de obra sanitaria Pero, de todos modos Aunque usted abrace los edificios que abrazare O sea, las cosas Si usted persiste en la cosa, en la cosa, en la cosa Ah, sí Ese es el grito En la cosa, en la cosa, en la cosa En la cosa, en la cosa, en la cosa Al final se rompe No, al final le va a surgir un símbolo Va a ver, va a ver Que usted va a persistir Necesita un símbolo Para abogar por la cosa ¿Qué se necesita? Un símbolo El tío cosa No hay manera No hay manera Está el símbolo de la cosa Y el símbolo del símbolo Claro Sí, sí, cómo no Son dos bandos los que ya han formado Sí, sí Ya se van a juntar Esos se juntan Pero, ¿a qué iba con esto del símbolo de la cosa? Iba a tratar de que la gente no entendiera lo que yo estaba diciendo Me perdí entre símbolos y cosas Sí, eso por no oír lo que dice Finalmente Sí, lo escuché Bueno, continúe Estábamos abrazando el edificio de obra sanitaria Con la caja de avispas que le mandaron a su casa Si anda mucho con insectos, le va a hacer mal eso a la cabeza No, igual hay insectos que ya no hay Al menos en la ciudad ¿Qué? Hay insectos que ya no hay Ah, ¿qué pasó? Se han extinguido Hay muchos insectos que se extinguieron Tanto preocuparse por las especies en extinción Pero nadie los conoció ¿Qué fue, por ejemplo, del Saguaype? ¿Quién es el Saguaype? Ahí está, no hay más No le puedo hacer una definición ostensible Como decía Bertrand Russell Que es agarrar la cosa en la mano y mostrársela Porque ya no hay Saguaype Tanto Saguaype ¿Y qué daño provocaba? Mangangá El mangangá El mangangá entre las cañas No hay más ¿Provocaba qué, daño en las cañas? No, no, no Se metía entre las cañas y producía un zumbido parecido al de cualquier señora mayor Cuando... Bichos colorados Bichos colorados no existió nunca ¿Cómo no? Mi señor Levante la mano que alguna vez tuvo un bicho colorado La señora Sí, ahí está Donde se alojaba en las partes blandas y las enrojecía El bicho colorado, pero eso en la ciudad misma le... Allí donde hubiera pasto, señor Exactamente, se alojaban en unas especies de margaritas que llegaron a llamarse bichos colorados Ah Y que supo, podían encontrarse en el mismísimo barrio de Palermo Hoy, agotado por los insecticinos para matar El bicho colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler ¿Cuántos recuerdos? La llevó a la feria y se puso a vender a veinte, a veinte, las tripas de mi mujer No diga que fue hace mucho porque si hubiera visto las películas de Leonardo Fabio Ahí se repite, con una vieja que está diciendo eso En Nazareno Cruz y el Bobo Ahora, en esos insectos sí se los combatió con insecticidas Y no se adaptaron No se adaptaron porque la mosca, el mosquito, los piojos Crecieron a la sombra de los insecticidas que los mataban Claro, se va adaptando Porque vuelan esos No, se fortalecieron muchísimo Después, por ejemplo, langostas hay Lo que se llama la autoorganización Esa interacción que hay entre lo que se llama el entorno Y el sistema Siendo el sistema el insecto Claro Se adaptó al entorno Ahora vamos a la estructura, tranquilo ¿Qué decía usted? Hablaba de la langosta La langosta no se ve más Es que la langosta nunca fue un insecto, señor, es un crustáceo En la ciudad no se ve la langosta No, pero yo he visto mangas de langostas ¿Sí? Señor, sí El ruido que hacen, señor, también es del campo Sí, señor Allá en Puan, nosotros, este Nos faltaba poner el resto del traje para tener dos mangas No, en serio, señor, es una plaga ¿Y la escucha venir a la manga? Sí Sí, claro La escucha y después la ve venir Pero ya es tarde cuando la escucha o puede tomar Según, si vienen tarde, es tarde A veces vienen temprano también Digo, para tomar alguna medida, señor Sí, puede tomar la medida que quiera La manga de langosta le importa un poco Nada, nada Ahí no hay avispa que le contamine los huevecillos Porque a esa, ¿con qué la combate? Hay avionetas que van Con la ausencia No Algunos hacen sonar palos Sí Hacen sonar palos, no Un cacerolazo Eso ¿El cacerolazo? El cacerolazo nace para combatir la langosta Como no hay ya mangas de langostas en la ciudad Sí Bueno Algo combatiremos, dijeron Pero También se usaba para los eclipses Entre los quechuas ¿Qué cosa? ¿El cacerolazo? El cacerolazo Cualquiera sabe, señor Veían que la luna desaparecía Bueno, ¿qué notaba? ¿Aparecía la luna otra vez? Y terminaba el cacerolazo Ah, qué maravilla Bueno, no sé si ese fue el caso de la langosta Si la expulsaron así a las langostas de la ciudad de Buenos Aires Ahora, volviendo a las moscas Porque Sí, sí, sí O sea, nadie está haciendo nada La policía ¿Qué hace la policía? No, la policía no hace nada con la mosca, dice usted Sí, sí, con la mosca ¿De qué estamos hablando? No sé De la mosca Es la única Este El flit ¿Qué pasó con el flit? El flit se prohibió, claro Sí Es muy tóxico Se extinguió el flit, señor Y bueno, entonces, échele fling No, pero Échele fling Usted, o sea, no solo mata la mosca Sino que se puede morir usted Ah, bueno Ok, pero si empezamos con tanta discriminación Ay, que se muera Acá pasa con el uso de veneno Buenas tardes Sí Soy el señor ¿Cómo le va? Mucho gusto El negocio del veneno El negocio del veneno se está arruinando por eso que usted acaba de decir Sí ¿Por qué? Cada vez que uno dice échele veneno empieza uno Ah, pero si usted echa veneno por ahí se muere usted o se muere Los niños Claro 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 Que se le echa a la mala hierba y se le muere el trigo Bueno, ¿qué quiere? Todo no se puede Todo no se puede Loco Tiene que establecer el límite de toxicidad Así me fundí yo Con toda la fábrica de DDT que tenía Sí Ahora no me queda ninguna Claro Lo nuestro era DDT para todos y todas las especies No, bueno, pero no puede ser así, señor Nos avisaron tarde Rocía un campo de lechuga Sí ¿Qué pasa con el papel caza mosca? Qué lindo Solo conocido en la Argentina por los dibujos animados Acá no se vio nunca un papel caza mosca No, es verdad Nunca Solo en los dibujos animados Pero eso es donde se quedan pegados Y lo que va a ser un lugar donde leen Yo lo vi en los dibujitos En los dibujitos En los dibujitos animados Supongo yo que en los Estados Unidos de América Aquí está David Belfort Ah, ¿usted vio en los Estados Unidos? Nunca vio tampoco Esto es una convención de Walt Disney El cine Como el 555 Como el 555 Nunca existió el papel caza mosca Es el símbolo sin cosa En ese caso Es todo símbolo En realidad una superficie es un papel caza mosca Ah ¿La chinche qué? ¿Ese es plaga? ¿Hay que combatirla? No se la ve ahora mucho a la chinche Usted no la verá ¿Qué tipo de colchón tiene el señor? Un colchón, señor ¿Qué tipo? ¿Qué sé yo? Un somier Un somier ¿Qué tiene? ¿Tiene chinche? La chinche con el somier no la va Porque la chinche Porque ni va Está muy vinculada Está muy vinculada a la tradición cultural Como decía el señor Exactamente Es decir, hay En algún caso hay una continuidad de la cultura Y en otro caso hay como Rupturas Rupturas Este Especies de cañadas Sí, sí, sí Valles, tremendos valles Ahí Precipicios que separan Las tradiciones Por ahí un día se rompe la tradición Chao, nadie habla de la chinche Sí Viene Se discontinúa Y nadie A partir de cierto año Nadie habla Nadie conoce más la chinche ¿Pero la chinche sigue estando? No ¿Y señores como todos? Pero en una de esas Hay alguien que surce el precipicio Y sigue vendiendo unos colchones de lana Y ahí pasan las chinches dificultosamente Sobreviven, vamos Claro Del cámbrico al silúrico pasan Y algunas pocas chinches sobreviven En algunos roñosos Son como reservas No como reservaciones Están ahí agrupadas entre ellas No las dejan salir Hasta que se descubra Que la chinche combate a otra plaga Y vamos a andar pidiendo chinches como avispas No, eso lo agrega usted Bolsas de chinche, señor Sí, uva chinche ¿Qué tiene que ver, señor? La chinche larga ese Vio que larga un olor Ah, hay chinche Extraño No, bueno, no Yo recuerdo el olor de la chinche No a la chinche Antes del 55 Claro, bueno Después de la revolución libertadora No hubo más ¿Y varias otras cosas? ¿Cómo que no, señor? Qué casualidad, ¿no? Vamos a terminar con la clave ¿Sabés qué? Sí, claro No, eso es No es acá Bueno Es muy tarde Es muy tarde Y es más tarde Y me alegra que por fin Que por fin, ¿qué? Es más tarde Que es ahora Y pues un reloj que nos da la radio Para que entremos en confianza ¿Hm? Ah, sí